Bueno, esta es una más de, como decía vos, de las capacitaciones, esta es jornada de fortalecimiento a los agentes públicos, municipios, a los agentes territoriales, los organismos que hoy están trabajando mucho en lo que es la producción, la comercialización de los productos locales. También el destino, lógicamente, de esta capacitación que nosotros desmarcamos en la soberanía alimentaria, en nuestro modelo formoseño, apunta al productor formoseño, al paypero, como base de todo nuestro trabajo. Y en el día de hoy, este módulo corresponde a lo que es la producción lechera y dentro de eso, un producto muy arraigado a nuestras costumbres, muy demandado, que es el queso criollo formoseño, y también los derivados de la leche, como los hay, muchos de nuestros productores locales, los producen y comercializan en Formosa. Lo importante es convocar en cada capacitación, siempre la concurrencia es muy importante, hay un promedio de 40, 45 compañeros que están trabajando en todos los municipios, y que se genera el ida y vuelta con mucha pedida de información, muchas consultas, porque no solamente vemos el final de la cadena con el producto terminado, sino al establecer tres ejes de trabajo, que es la producción, la comercialización y el consumo. Naturalmente, en cada uno de estos segmentos, hay mucho trabajo por efectuar en cuanto a información y formación de los agentes públicos, pero también dirigido al paypero. Lo que hoy estamos trabajando, que es la producción láctea de los quesos, también tiene su primer punto de venta en las ferias, ya consolidado, pero también pensar en todo lo que hace falta para que el queso del paypero, de nuestro productor local, pueda estar en una góndola de un supermercado, de un autoservicio, en la localidad que se produce, o aquí también en Formosa, que es producto formoseño de un paypero, que superó la etapa de la producción para ya darle valor agregado allí en el lugar que produce, y estar vendiéndose en un supermercado, eso tiene un valor muy importante, y es orientar también a nuestros canales de venta a darle valor al producto formoseño, a tenerlo en una góndola, a competir con un producto que viene de otra provincia, y que el formoseño lo elija al producto local. Gracias.